La seguridad alimentaria es de vital importancia para nuestro gobierno, es por ello que se reconoce la contribución que realizan nuestras universidades públicas, como la Universidad Autónoma Tomás Frías, que a través de su centro de investigación patentaron la invención Alimentos Nutritivos en Base a las Semillas del Palqui, el cual contribuye a fortalecer el valor nutricional de los productos nacionales.